¡Cata! Eso, eso, eso... ¡Quién! Dale, eso, eso... ¡Quién! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien, eh, eh! ¡Cachooo! ¡Cata! ¿Ah? El juego ya terminó. Sí sé. ¿Cata, estoy bien? Por supuesto que estoy bien. ¿Segura? Porque normalmente me voláis la raja en este juego. Y ahora estoy ahí sentada diciendo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Bueno... ¿Puedo preguntarte sobre hombre? Pero Cata, si te regaló un libro en tu cumpleaños acerca de eso. Nada, no. No lo entendiste. ¡No! Aparte... ¡Eres calofriante! ¿Realmente era una historia de terror? Bueno... Si te hace sentir mejor, lo mío con el Jorge va de mal en peor. ¿Quién lo diría? Tú y yo formando una tertulia para hablar de hombre. Es verdad. Ya, oh, cuenta. ¿Qué te pasó? Bueno... Aunque no lo creas... Taquichi se ha puesto las pilas desesperadamente por hacerme feliz. Debe ser horrible. Muy difícil para ti. Es horrible. Imagínate que hoy cerró el parque de Fantasilandia solo para nosotros dos. Cuando eso solo se hace para la empresa. Debería darle vergüenza. Debería. Tamara, corrí por todo el parque de Fantasilandia disfrazada de la monda. Demasiado bueno. Y espera... Eso no es lo peor. Lo peor es que tanto esfuerzo de Taquichi por acercarse a mí... Me ha formado un apego terrible. Y en los momentos menos adecuado. ¿Y eso dónde sería? ¿En la cama? ¿En la ducha? ¿O en el último asiento de tu boca? ¡No! ¡Y por favor! ¡Para de hablar tú relacionado con ese maldito libro! Bueno, no importa. Hoy estaba estudiando la teoría de las cuerdas. Y las cuerdas de repente se transformaban en el pelo de Taquichi. Delicioso. Deliciosamente caía la caspa en su hombro. Hermoso y suave. ¿Qué me hizo ese engendro, Tamara? ¿Y cómo lo hago para que se me pase? Bueno... Lo que yo haría en tu lugar... Ahora que tu relación con el Taquichi es algo íntima... Le propondría matrimonio mientras tuviéramos sexo. Asumo que estamos hablando ahora de ti, ¿verdad? Sí. O sea, es que así funciona. Me quejo yo... Te quejas tú... Y no llegamos a ninguna conclusión. Así parece. Ahora entiendo por qué los hombres nos tienen así.